Queremos agradecerles a nuestros participantes conectados a través de nuestras plataformas Zoom y Facebook. Recordarles que todas sus inquietudes van a ser monitoreadas y respondidas al final de la presentación de nuestros tres ponentes. Sin más, invitamos a todos quienes nos acompañan a compartir esta experiencia de diálogo informal para alimentar la cultura de innovación e investigación de la UTP. Esperamos que todos nuestros asistentes tengan a su mano una taza de café, puesto que más adelante estaremos haciendo nuestro honorífico brindis virtual. Es momento entonces de iniciar con la primera presentación. En esta ocasión nos acompaña Camila Hernández con el tema experiencia de responsabilidad social en la empresa Nestlé. brevemente daré lectura a su proviso. Camila tiene más de 14 años de experiencia en sostenibilidad, es licenciada en comunicación social para el desarrollo por la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, máster en dirección de comunicación y relaciones públicas por la Universidad Católica de Madrid, así como un diplomado en administración de empresas por el Tecnológico de Monterrey. Certificación en seguridad y salud ocupacional y sistemas de gestión integrados, certificación por el INCAE en análisis de riesgos sociales y ambientales, certificación en equidad de género por las Naciones Unidas. Camila acaba de terminar su última certificación en el mercado de carbón en Latinoamérica. Su última posición fue de gerente de sostenibilidad en Islatán de Deloitte y actualmente es la sustainability management de Nestlé Ecuador. Ha tenido formación internacional en liderazgo en sostenibilidad en prestigiosos espacios académicos como la Universidad de Jada. Fue miembro activo de diferentes cámaras de comercio del Ecuador y en directorios y comités de desarrollo sostenible. Es profesora del MBA Ejecutivo de la ESPA y SPOL y de la EDES UTPL, directora académica de la Maestría de Negocios Sostenibles 2022 y imparte las materias de ética gerencial y sostenibilidad. Adelante Camila, le escuchamos. Muchísimas gracias, estimados. Qué gusto poder compartir con ustedes esta mañana unos breves minutos sobre la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, ciertas perspectivas. Muchas gracias, Zulema, por la presentación y pues voy a permitirme empezar a compartir pantalla. Por favor, si es que el anfitrión me ayuda, sigue inhabilitada la función para poder proyectar. Brevemente, hasta que me confirmen que puedo hacerlo, queremos, chévere, gracias, quería compartir con ustedes cuál va a ser el enfoque de esta presentación. Si bien es cierto, todos nosotros tenemos un rol muy importante en el desarrollo sostenible y más allá de las experiencias de las multinacionales y de la gestión que hacemos a favor del desarrollo sostenible, quiero enfocar esta presentación en por qué esto es importante, por qué nos está moviendo la aguja al mundo entero, a todas las empresas, a todas las industrias y a todos los actores de un tejido social muy dinámico. El tema de desarrollo sostenible va más allá de las empresas y del gobierno, no excluye academia, tercer sector, personas, diferentes espacios comunitarios. Si todos hacemos pues un rol protagónico, pues estaremos moviendo realmente la aguja hacia donde necesitamos llegar. Tenemos desafíos muy importantes que también quiero compartirlos para que podamos tener en contexto por qué tomar el tema del desarrollo sostenible es tan vital y tan relevante en esta época. ¿Qué queremos y qué buscamos como sostenibilidad? Pues todos buscamos perdurar en el tiempo, tanto las personas como nuestros negocios. El tema es el cómo lo estamos haciendo, con qué impactos sociales, con qué impactos ambientales estamos generando con tal de generar una retribución económica que está súper bien. Ninguna empresa, ningún emprendimiento nace o surge con la intención de tener durante dos, tres años la marca y después cerrar nuestro negocio. Todos queremos y visionamos permanecer y tener esta continuidad del negocio, pero para hacerlo vamos a tener que contemplar otras variables, no sólo la rentabilidad, sino también los riesgos y las oportunidades tanto sociales y como ambientales que nos apoyarán a esa sostenibilidad y a ese gran desafío. Que están hablando justamente los grandes referentes de sostenibilidad en el mundo y por qué es importante para los negocios. Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, una de las administradoras de activos más grandes del mundo y que obviamente su negocio es bastante financiero, está en el mundo de las finanzas. Escribe una carta todos los años a sus clientes, a los gerentes generales, a los CEOs de estas grandes empresas que trabajan con ellos y lo que les dice es, ojo, tenemos que empezar a hacer negocios de una manera responsable. ¿Por qué? Porque tenemos que mitigar nuestros riesgos. Tenemos que hacer que obviamente la empresa disfrute de una mayor prosperidad a largo plazo y también tenemos que preocuparnos de los trabajadores de la parte social, de la parte ambiental. Porque en el momento que tengamos crisis sociales o ambientales, se genera un riesgo financiero y de rebote impactará, por ejemplo, a un BlackRock, a unos multilaterales, a unas bancas de inversión, a unas bancas financieras. Realmente puede generar un efecto eco y cascada negativa si es que no sabemos administrar bien nuestros riesgos. Por eso, si ustedes se habrán dado cuenta, inclusive en Ecuador ya no es la excepción, vale la pena que muchas de las empresas, cuando uno se acerca al sistema financiero, ya no sólo tiene que demostrar sus credenciales de rentabilidad o de músculo financiero o de capacidad de repago, sino también estándares de sostenibilidad, porque todo esto se convierte un riesgo también en términos de finanzas. ¿Por qué esto es importante? Obviamente vemos que la Unión Europea ya tiene unas rendiciones de cuentas en su triple impacto social, ambiental y económico hacia el mundo, un tema de transparencia. Porque el tema de los negocios tiene que ser visto como un catalizador y un dinamizador propio, natural, del desarrollo sostenible, y para eso también tiene que promover la transparencia. En nuestros países todavía sigue siendo bastante voluntario, pero vemos que en otras regiones, sobre todo en Europa, están generando pues estos impactos de manera relevante. ¿Cuáles son los rankings de los mejores CEOs del mundo según el Harvard Business Review? Desde algunos años, desde el 2015, Harvard comenzó a catalogar quiénes son los mejores CEOs, pero con un agregado adicional en sus variables, un agregado de comportamientos sociales y ambientales. Porque uno no puede ser el mejor CEO del mundo simplemente por ventas, donde Amazon y su CEO Jeff Bezos sigue siendo el más grande. Pero cuando se complementa con estándares y con indicadores cuantificables ambientales y sociales, Amazon no logra superar el puesto 86. Entonces vemos algunos otros actores que han sido posicionados como los mejores del mundo. Tenemos desde el 2016, Novo Nordic, una farmacéutica danesa, 2017 y 2018, Pablo Islas con Inditex, que promueve mucho pues todo el tema de la industria de ropa, que también tomó una industria muy convulsionada reputacionalmente y debido a sus grandes estándares y sus grandes estándares, sus grandes lineamientos y apuestas visionarias a favor de la sostenibilidad reivindica una industria que ha sido bastante golpeada. En 2019 fue el último CEO del ranking, Jensen Juan, con la empresa NVIDIA, muy enfocada en temas de inteligencia artificial. ¿Por qué es importante para los CEOs liderar el tema de sostenibilidad? Dentro de una de las últimas encuestas que se hizo con respecto a riesgos, se demuestra que el 87 por ciento de las empresas rankearon al riesgo de la reputación como el riesgo más importante y en un 36 por ciento al CEO como el más como el responsable de ese riesgo. Entonces vemos que es importante y si es que comenzamos a hacer un poco de memoria o análisis interno de los grandes crisis reputacionales, grandes golpes, temas que una empresa ha tenido que salir a defender y hablar, quien da la cara pues siempre va a ser nuestro CEO, por lo cual este es un riesgo que hay que administrarlo. Ahora, ustedes se preguntarán por qué solo se promovió este ranking hasta el 2019. En el 2020 Harvard Business Review hace un análisis de sus últimos rankings y se da cuenta que tal vez estaba promoviendo un estereotipo típico del gran gerente general, varón, blanco, empoderado de las industrias y se daba cuenta que lo que se busca en temas de sostenibilidad, esa reducción de desigualdades, esa promoción de diversidad, tener tal vez en algún momento una mujer en este ranking o una persona de tal vez de diferentes etnias que puedan ser referentes o inclusive con otro tipo de discapacidad, cualquier tipo de diversidad que nos demuestre que se puede ser el mejor CEO del mundo y no perpetuar ese estereotipo de CEO. Entonces, Harvard lo que hace es detener el ranking y dice hasta que uno comience a ver que cambia un poco la aguja hacia otro tipo de grandes líderes, no voy a hacer el ranking. Por lo pronto voy a seguir motivando la diversidad, la inclusión, esa grande brecha que existe, por ejemplo, de mujeres líderes o mujeres dueñas de empresa o mujeres en directorio o mujeres gerentes generales. Y esto también es una reflexión para todas nuestras industrias y empresas ecuatorianas, indistintos los tamaños, sean grandes, medianas o nuestras pymes o nuestros emprendimientos. ¿Cuál es la muestra? Y si tomáramos una foto hoy por hoy del Ecuador, ¿qué es lo que veríamos? ¿Seguimos posicionando o estamos teniendo algunos espacios de reivindicación hacia este desarrollo sostenible con otro tipo de inclusión? Sin embargo, me gusta mucho cuál es el propósito de Jensen Huang, el CEO de NVIDIA. Y indistintamente tengamos este estereotipo, es muy valioso lo que él nos menciona sobre qué piensa de su empresa en términos de desarrollo y de propósitos. Y lo que él dice es de lo que busca es generar un impacto positivo en el mundo que va mucho más allá de crear productos que mejoren las vidas. Se trata de descubrir formas más éticas y sostenibles de darles vidas, desde las materias o los materiales y los procesos que utilizan hasta cómo viajan y colaboran sus empleados. Si pudiéramos desmenuzar esta frase, este quote que es muy cortito, pero tiene cosas bien profundas en su expresión, en su razón de ser, en el contenido más profundo. Cuando decimos justamente sostenibilidad al dar vida a todo lo que nosotros generamos desde los materiales, entonces ya comenzamos a pensar en cómo se están produciendo las cosas, con qué respeto, con qué límites mundiales de nuestros recursos finitos, qué procesos están utilizando para generarlos, si están siendo ecoeficientes, si se utilizan materias o recursos renovables, cómo viajan nuestros colaboradores, qué pasa con nuestros empleados, cuál es ese bienestar, ética, temas de derechos humanos en las empresas, etcétera. Podríamos desglosar toda una gran estrategia de sostenibilidad que lo que refleja este gran CEO es yo tengo un propósito. No solo hago, doy unos servicios de cierta manera y cubro ciertas necesidades, sino el por qué lo hago, cómo lo estoy haciendo. Un poco también se remonta a cómo las empresas y el mundo hemos madurado en el ámbito de sostenibilidad. Hay una línea de tiempo grandísima de grandes elementos muy valiosos de cómo se ha generado esta madurez. Es muy interesante que en 1713 existe ya un primer paper de este señor Van Koolwitz, que es un alemán, que habla sobre justamente la responsabilidad del uso de los recursos finitos a largo plazo. Imagínense que desde 1700 ya estábamos visionando un uso responsable de los recursos. Obviamente ha pasado por muchos temas adicionales. La comisión, el reporte de Brutland en el 87, ya define el desarrollo sostenible. Y desde ahí han existido muchos temas valiosos que hay que seguir considerando. El más relevante que yo lo pongo siempre sobre la mesa es en el 2015. Naciones Unidas propone en nuestra Agenda 2030 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que todos los países que somos miembros de Naciones Unidas tenemos que llegar, tenemos que abarcar, tenemos que hacer nuestro máximo potencial para poder cumplir los 17 ODS que obviamente han sido golpeados de manera muy profunda por el tema del COVID. ¿Qué es lo que dice justamente la comisión de Brutland con respecto al desarrollo sostenible ya en el 87 que lo veíamos en la lámina anterior? El desarrollo sostenible lo que busca es poder satisfacer nuestras necesidades del día de hoy sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras en poder satisfacer sus propias necesidades. Y las necesidades es, ¿qué necesitamos nosotros? Por favor, a Luis Ramos le pedimos que pueda poner en mute su micrófono. Muchas gracias. Súper importante justamente pensar en qué necesitamos para satisfacer nuestras necesidades hoy por hoy. Yo necesito salud, necesito empleo, necesito capacitación, necesito derechos, necesito recursos naturales. Entonces, no nos enfocamos específicamente en recursos naturales, sino en todo lo que necesitamos para poder desarrollarnos con plenitud y tener prosperidad. Esta misma dimensión de madurez ha ido migrando desde la filantropía, donde tal vez las empresas ecuatorianas y muy latinoamericanas seguimos un poco todavía estancados en esto. Es importante que ustedes, desde su gestión indistinto, su rol en el que se encuentren, vayan desapegando o vayan también adicionando una capa extra a la filantropía. La filantropía sin duda es un tema muy loable, muy positivo, pero no es sostenible en el tiempo. Por lo cual va a ser valioso que nosotros vayamos construyendo temas desde la responsabilidad social hacia el desarrollo sostenible. Creemos modelos de negocio con impacto social, ambiental y económico al interior de nuestro ADN. Es decir, ¿cómo estoy haciendo negocios? Hago compras responsables, hago vinculación con la comunidad, hago procesos de desarrollo para que sean mis proveedores los más chiquititos, los que me abastezcan de los temas más relevantes que a mí me generan valor. No darles cualquier cosa, porque en el rato de los ratos, cuando yo como empresa no tenga plata, lo primero que voy a hacer es cortar esos gastos. Tenemos que vincular de manera genuina y muy profunda a lo que realmente mueve mi continuidad del negocio. Y si es que logro hacer eso, pues estoy generando una sostenibilidad a largo plazo y con una vinculación e impacto positivo en mi entorno. Cuando hablemos de sostenibilidad, no podemos olvidarnos que siempre vamos a conversar de un triple impacto. No podemos dejar de lado lo social de lo económico o lo ambiental de lo económico. Si podemos mantener un paraguas de las tres cosas, será fabuloso. Muchos de los proyectos que ustedes vayan desempeñando probablemente solo generen crecimiento socioeconómico y está muy bien o solo me generen una ecoeficiencia y está muy bien. Sin embargo, si tenemos dentro de mi empresa los tres elementos, puedo yo decir que estoy generando o empleando o viviendo una sostenibilidad de manera real. Existen muchos temas, tanto sociales, ambientales o económicos, un desglose importantísimo, casi infinito de temas importantes que se tienen que tratar, defender, realmente empoderarnos como empresa. Lo que ustedes deben hacer es identificar cuál de todos estos temas es el más relevante. ¿Cuál presenta un riesgo y una oportunidad sin caer en los riesgos del greenwashing? Ojo con esto. En 1986 existió ya un estudio donde se genera todo un listado de 5,300 productos en el mercado y se identifican estos siete grandes pecados del greenwashing, los cuales tenemos que totalmente ser muy cautos en cómo utilizamos a la sostenibilidad que nos pueda jugar de un rebote, obviamente, porque si es que hacemos greenwashing, no va a ser sostenible y va a tener una repercusión bien profunda en nosotros. Por lo cual, tenemos que evitar no atender al impacto relevante que nuestra empresa está generando, no desviar, obviamente, esta atención, no tener pruebas para decir somos ambientalmente sostenibles o socialmente sostenibles, simplemente decirlo porque creemos y eso también es un gran pecado el no contar con metodologías comprobadas, dar énfasis a temas irrelevantes cuando mi gran riesgo es esto y yo estoy promocionando cualquier cosita muy chiquitita, positiva que yo hago, pero no atiendo a lo relevante. Distraer al consumidor con aspectos verdes cuando realmente no atiendo mi problema, dar datos falsos que obviamente eso sería terrible y decir que somos ambientalmente sostenibles cuando simplemente estoy cumpliendo la ley. El tema del desarrollo sostenible sin duda va más desde el cumplimiento legal. Cumplimiento legal es lo mínimo que nosotros requerimos para funcionar en este mercado. Cualquier cosa adicional que agregue valor podemos hablar de sostenibilidad o de progreso. Importantísimo, el concepto de greenwashing también puede ser aplicado para otro tipo de efectos, por ejemplo, el pinkwashing para hablar de diversidad o el purplewashing cuando hablamos de género. Como ustedes conocen, los 17 ODS son de diferentes colores, podríamos tener un rainwashing cuando hablamos de cualquiera de esos, por lo cual es muy importante que lo que hagamos y lo comuniquemos sea de una manera muy genuina y obviamente pues bastante confirmada. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué es importante considerar a la sostenibilidad como un factor de riesgos en la continuidad de mi negocio? Es porque muchos de ustedes, y aquí les hago una pregunta para que la puedan responder a su interior, ¿cuántos de sus negocios estarían en un riesgo o en problemas, en situaciones complicadas, si es que estos recursos naturales que ustedes necesitan o que en su cadena de valor pueden ser ustedes clientes, proveedores, distribuidores de una gran cadena? Si dentro de su entorno, de su cadena de valor, existe escasez de dicho recurso, ¿cómo les complicaría a ustedes esta continuidad de sus propios negocios? Por eso es importante ver a la sostenibilidad como una mitigación de riesgos. Y el Foro Económico Mundial ya nos habla sobre riesgos en base de impactos y probabilidad. Todos los años el Foro Económico Mundial hace un refresh de los riesgos más importantes. 2021 nos cambió completamente el esquema de los riesgos en que estamos tan susceptibles de los altos impactos y altas probabilidades que no teníamos ni idea que nos podría ocurrir. Y vemos aquí en pantalla extraído el cuadrante superior derecho, que obviamente son los de mayor impacto y mayor probabilidad. Lo he extraído a la derecha como un gran zoom para que podamos ver cuáles son estos riesgos. Sin duda, el tema de enfermedades infecciosas está casi como número uno por el gran impacto y la probabilidad altísima que teníamos y sin duda nadie lo vio venir a la pandemia. Pero junto con esto, que es un impacto social, miren los rombos verdes. Seguimos teniendo cinco de los riesgos mapeados de los más relevantes son atribuidos a temas ambientales. Crisis climáticas, cómo el ser humano ha dañado obviamente el ambiente, cambios extremos en el clima, la pérdida de la biodiversidad y la crisis de recursos naturales. Promovida también por ciertas cosas sociales, por ejemplo, como la migración involuntaria de las personas. El hecho de tener crisis climáticas va a tener repercusiones también sociales. Y vemos aquí, obviamente es un mismo listado, pero este es un análisis de cómo hemos venido cambiando desde el 2012 al 2021 en términos de riesgos mundiales. Y vemos en su primera línea en el 2012, tanto en términos de probabilidad como impacto, la última línea que existía solo una casilla verde. Es obviamente atribuida a una semaforización ambiental. Y cómo los temas verdes, simplemente sin necesidad de leer, simplemente de una manera muy visual, vemos cómo realmente el tema de probabilidad verde va generando y se va apoderando de esta matriz. Esto quiere decir que las crisis climáticas son importantes para la continuidad de nuestros negocios. Y la pregunta obviamente aquí es qué estamos haciendo nosotros y cómo lo estamos generando. Simplemente para ir cerrando, para comentarles, el 75% de las empresas del ESP 500, el estándar PURUS 500, dijo que se verían afectados de manera muy importante debido a consecuencias de cambio climático. Una pregunta más que quisiera dejarles a ustedes para que puedan justamente reflexionar. No nos olvidemos el tema de nuestros 17 objetivos de desarrollo sostenible, dónde podemos nosotros efectuar un cambio, una gestión, mover la aguja. No necesitamos atender a los 17. Que hagamos a uno o a dos y hacemos bastante para este proceso y progreso social. Importantísimo, dentro de lo que ha sido nuestros diferentes entendimientos, encuestas, mapeos en el Ecuador, las empresas también han seleccionado a qué ODS pueden seguir aportando. Y no nos olvidemos que existe inclusive un decreto presidencial, el 371, promovido obviamente desde la Presidencia de la República, que nos compromete como país a atender a los 17 ODS. La Agenda 2030 está por llegar en el 2030 y cerrarse. Esto quiere decir que nos quedan nueve años y bueno, estamos ya al final del 2021. Nos quedarán ocho años de acción donde el Ecuador todavía no tiene ningún ODS en verde cumplido. La crisis de la pandemia ha retrocedido tres décadas el progreso social que teníamos. Si estábamos muy lejos de cumplir la Agenda 2030 en el Ecuador, luego de la pandemia esta brecha ha sido más importante. Estos últimos 10 años, desde el 2020, han sido llamada la década de la acción. Por lo cual, quedándonos prácticamente ocho años, la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a poner de parte para poder prosperar en un entorno tan complicado, de tantos riesgos tan convulsionado, pero que necesitamos esto, superar estas barreras por nuestra propia continuidad del negocio, nuestra propia sostenibilidad en el tiempo y obviamente de nuestros entornos? ¿Cuál es el reto de nuestras empresas? Es generar valor o preservar valor. ¿Cómo creamos o preservamos? Podemos crear pensando y con esta innovación social, innovación a favor del desarrollo ambiental, cómo estamos concibiendo nuestros productos, cómo podemos aumentar también nuestros ingresos entrando a mercados no atendidos, muy vulnerables. Y hay unos casos de éxitos maravillosos que han demostrado grandes ganancias empresariales porque han aumentado sus ingresos al atender necesidades de públicos que ni siquiera han sido visibilizados. Y obviamente esto aumenta el valor de la acción empresarial en el mundo, porque como lo decía Larry Fink, si tenemos una mitigación de riesgos ambientales y sociales, son más propensas las empresas con este buen lineamiento a ser atractivas de inversión. ¿Cómo podemos preservar valor? ¿Cómo evitamos multas, fraudes, demandas a través de un buen comportamiento sostenible que no solo me proteja a mí, sino al entorno de todos nuestros stakeholders? La invitación está ahí. No sé si es que Zulema, estoy dentro del tiempo. He tratado de llevar también mi propia contabilidad. Sí, estamos muy bien, Camila. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Pero sin duda, las compañías cuando ganan dinero al administrar sus riesgos de manera formal, inteligente, o pierden al no hacerlo. Así es que esa es la invitación. Recordemos también cómo estamos en términos de transparencia, cómo las empresas en el mundo están atendiendo. Esto es una franja mucho más visual, nuestros 17 ODS. Y me encanta ver que el ODS 13 de Acción por el Clima es uno de los más relevantes que las empresas a nivel mundial están atendiendo, seguido por un tema de consumo responsable y el ODS 8 de crecimiento, de trabajo decente y crecimiento económico. Somos empresas, generamos ingresos, generamos una dinámica económica valiosísima en cualquier entorno en el que nosotros nos vayamos a desarrollar. Por lo cual, vale la pena ir viendo dónde están nuestra mayor posibilidad de impacto para generar un cambio en la aguja. Vemos algunos temas acá y tal vez lo que está en los recuadros inferiores derecho pueden ser de los temas más importantes para que ustedes puedan percibir dónde están los temas prioritarios para las empresas a nivel del mundo. He hecho una migración desde el 2018 hasta el 2020. Obviamente, desde 2021 deberíamos esperar a que concluya el año para ver cómo reportaron, qué hicieron estas empresas. Y vemos cómo uno de los datos también con mayor relevancia está haciendo justamente las prácticas decentes de trabajo, seguidas por el cambio climático, seguidas también, imagínense, un 66% de una gobernanza. Indistintamente el tamaño de nuestras empresas, tenemos que tener un proceso ético de gobernanza, porque eso es lo que nos va a impulsar y va a ser ese habilitador a un negocio sostenible. Podemos hablar obviamente de un crecimiento económico, de un tema de responsabilidad de productos, sociedad y pues obviamente algunos otros a la derecha que ya van con unos porcentajes menores, pero que siguen siendo relevantes para el mundo empresarial. Derechos humanos, uso de energías o de recursos renovables, buenas prácticas en la cadena de valor, atender a nuestros impactos en residuos y efluentes, no utilizar, más bien dicho, el recurso de no renovables y finalmente todo lo que tenga que ver con ecosistemas para protegerlos, porque como veíamos en láminas anteriores, el reto es importante. La pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué están haciendo ustedes dentro de su ámbito empresarial, indistintamente en el rol donde se encuentren? ¿O qué están haciendo las empresas que ustedes lideran o a las cuales ustedes pertenecen? La materia o el ámbito, la conversación de sostenibilidad no discrimina a nadie, como lo mencionaba al inicio. Esto aplica para todos, empresas públicas, privadas, tercer sector, grandes, medianas, pequeñas, academia, etcétera. Y es un tema muy importante que está en la mesa de todo el mundo. Aquí quiero cerrar con este slide de justamente un pequeño quote que hace el Papa Francisco. Él destinó y escribió una encíclica completa, laudato si, a favor del tema del desarrollo sostenible. Y él lo que nos dice es que no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental, donde el cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas e inclusive políticas. Y nos plantea uno de los principales desafíos sin duda para la humanidad. Si pensamos que el COVID trastornó cómo vivimos, cómo nos movemos, cómo procesamos, cómo realmente, sí, cómo vivimos, una crisis climática no tendría precedente. La invitación está ahí. Les invito a que también nos cuestionemos cómo estamos haciendo negocios, dónde están mis oportunidades y si ya lo estamos haciendo, cómo estamos comunicando. Porque podemos generar a través de la comunicación un efecto eco, valioso, positivo, replicador y que mejor si es que el resto va copiando nuestras buenas prácticas. Con eso, estimados, hasta acá mi ponencia. Gracias. Súper pendiente de sus comentarios y preguntas. Dejo de compartir y les cedo la palabra. Muchas gracias. Le agradecemos a Camila por su clara presentación sobre la importancia que tiene ahora mismo la sostenibilidad, como ya bien lo mencionaba, como una herramienta para mitigar los riesgos en toda empresa. Si queremos, pues, obviamente, esta sostenibilidad debe ser parte ya de la estrategia de toda organización, de su modelo de negocio, ¿no es cierto?, que permita incluso a la organización ser más atractiva para los inversionistas. Porque a la hora de mitigar los riesgos, pues, las empresas van a lograr ser más atractivas porque van a generar una mayor rentabilidad. Es momento de hacer una breve pausa. Vamos a mirar un video en donde nos van a hablar sobre las propiedades del café. Adelante, por favor. ¿Qué tanto sabemos sobre el café? ¿Sabías que una persona consume al menos 400 mil millones de tazas de café al año? ¿O que este producto es la segunda mercancía más comercializada del mundo, solo superado por el petróleo? ¿Y que su mayor importador es Estados Unidos, mientras Brasil es el principal productor y exportador de café del mundo? Tal es el consumo de esta bebida de dioses, que hay países en los cuales no puede faltar su tacita de café. Esto pasa en Finlandia, Noruega, Suecia y Estados Unidos, países que se volvieron adictos a esta bebida etiópica africana. Así es, el árbol de café procede del norte de Etiopía, antes llamada Abyssinia, en África. Y desde entonces, su consumo se exparció por el mundo con diferentes formas, recetas y aromas. Pero en fin, café, café, café y café por miles. Estimados participantes, los quiero invitar a encender sus cámaras. Es momento de hacerle nuestro brindis virtual. Sí, por favor, si todos encienden sus cámaras. Espero que estén acompañaditos de su taza de café. Sí, vamos a esperar que todos enciendan sus cámaras, por favor. A ver si nos ayudan encendiendo sus cámaras para poder hacer este brindis. Muy bien, nos faltan algunos. Somos 88 en sala, entonces a ver si nos ayudan, por favor. Igual se va a hacer una captura de la pantalla con todos haciendo este brindis. A ver si nos colaboran, por favor. Bien, pues entonces los invito a brindar por un encuentro más de café científico. Sí, a su salud. Y que disfruten de este cafecito. Bien, una vez que hemos realizado el brindis, vamos a dar paso a nuestro siguiente expositor. Él es Jorge Miguel Cuello, quien nos hablará sobre la importancia de la gestión financiera en los micronegocios. Voy a leer brevemente su currículo. Sí, él es magíster en administración de empresas, en negocios internacionales. Es egresado de una maestría en desarrollo de la inteligencia de la educación. Es especialista en desarrollo de la inteligencia de la educación, ingeniero comercial en administración y contador público autorizado. Dentro de su experiencia profesional, él es director de la Escuela de Negocios y Comercio Internacional de la PUCS de Ibarra, gerente financiero de Marathon Sport del Norte, director administrativo financiero del patronato municipal, contador general de IVA Cambios y de la cooperativa San Francisco de Asís. Es asesor financiero de Quinorte S.A. y asesor financiero de Norte Llandas. Es, además, comisario principal de Cofinza y comisario suplente de INENSA. Dentro de su experiencia docente, él es profesor de la PUCS e Ibarra. También está dentro del programa de Tulcán y como profesor de la PUCS en Esmeraldas en las carreras de pregrado y postgrado. Es profesor fundador del IPSI. Es profesor del Instituto Superior del Liceo Aves Nero y del Colegio Nuestra Señora de Pan. Adelante, Jorge Miguel, lo escuchamos. Puede iniciar su presentación. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy cordial a todos quienes nos están siguiendo y, sobre todo, a los organizadores de este muy importante evento. Saludar y felicitar también a Camila por su brillante exposición, que la hemos escuchado con total atención. Un problema latente, con mucha relevancia, en lo que es la gestión empresarial. Creo que la gestión empresarial en sí, pues, tiene el compromiso que bien lo manifestó y lo dijo Camila, para ser atractivo para cualquier tipo de inversionista. Sin embargo, yo voy a abordar un tema un poquito más doméstico, más casero, que tiene que ver con los micronegocios aquí en el país y, sobre todo, pues, de algunos estudios que se han hecho en nuestra provincia de Imbabura. Entonces, voy a permitirme compartir la pantalla para ir dialogando sobre esta temática. ¿Me permiten compartir? Me parece que no puedo compartir en este momento. Bueno, mientras me confirman si puedo compartir... Ya, ya lo puedo hacer. Bien. Yo pretendo abordar un tema de la gestión y de la administración financiera en la gestión de los micronegocios. Hemos analizado a los micronegocios y una de las grandes debilidades que se han podido detectar es precisamente la falta de gestión financiera y eso ha hecho que la sostenibilidad financiera de estos micronegocios sea muy baja y, por lo tanto, pues, las personas que incursionan en este tipo de actividades tienden a ser muy fugaces. ¿No? ¿Qué deberíamos entender por un micronegocio? Básicamente, al micronegocio se lo puede definir como un negocio creado por las personas o por un grupo familiar a manera de emprendimiento, ¿no? Que nace precisamente de la necesidad de la sostenibilidad económica del entorno familiar. Es decir, el micronegocio es una respuesta a una necesidad latente y a la de sostenerse económicamente y a la falta quizá de las oportunidades de empleo estable y digno que existe. Entonces, estos estos micronegocios son gestionados más bien por la intuición de las personas, ¿no? Y, en consecuencia, van a correr muchos riesgos. Hay muchos riesgos financieros, hay riesgos de mercado, hay riesgos de la determinación de costos, los márgenes de utilidad, la determinación de las fuentes de financiamiento, entre otros riesgos que hacen, que le hacen a los micronegocios demasiado vulnerables ante o dentro de los mercados en los cuales se pretende incursionar. incursionar. Hay algunos datos que, como les decía anteriormente, los hemos investigado y, sobre todo, a nivel nacional y a nivel provincial, que es donde desarrollamos nuestra actividad. mayoritariamente los micronegocios se instalan por necesidad y no por oportunidad. Es decir, hemos visto que no se hace un análisis, no se, los microempresarios, los micronegociantes, no miran las oportunidades que se ofrecen o se gestan dentro de la sociedad, sino más bien, insisto, como una respuesta a su propia sostenibilidad. Por ende, entonces, carecen de planificación, carecen de diferenciación, entonces, los micronegocios entran muchas veces a mercados totalmente cerrados, totalmente competitivos y que, pues, les hacen demasiado vulnerables. No hay una diferenciación. Entran a ofertar exactamente lo mismo y sin estudiar al cliente, al posible cliente, sin buscar el valor agregado con el cual podrían ser seleccionados por los clientes. Y, obviamente, la parte más difícil por los recursos muy escasos son las fuentes de financiamiento. Entonces, tienden a endeudarse a costos demasiado altos. yo quiero comentarles que nosotros acá hicimos un estudio del apalancamiento informal en los mercados de la ciudad de Ibarra. Y el apalancamiento informal en los mercados de la ciudad de Ibarra nos dejó como conclusiones fallas, crisis sociales, costos demasiado altos, incluso actividades ilícitas. Nosotros somos un enclave fronterizo en el norte, del norte ecuatoriano. Estamos muy cerca a Colombia y, entonces, como enclave fronterizo, como mercado de divisas informales, al ser un país dolarizado, se ha, digamos, ha penetrado demasiado la informalidad en el crédito y un dinero que no viene precisamente de actividades lícitas. ¿Qué hace, qué ha hecho esto con los microempresarios? Pues, elevar sus costos, ¿no? Prácticamente pulverizar sus rendimientos y hacer que la crisis social se agrave. Entonces, esta respuesta que es un emprendimiento informal no tiene planificación, no hay diferenciación y las fuentes de financiamiento realmente son muy altas. De acuerdo con un estudio realizado por la vice, por los, el vicerector, el vicerector de la Universidad Simón Bolívar, arroja y publica ciertos datos muy interesantes con los que dialogábamos algún momento. 3.6 millones de ecuatorianos cuentan con un emprendimiento. 3.6 millones de ecuatorianos cuentan con por lo menos un emprendimiento. Eso significa que la tasa de actividad emprendedora que se le conoce como la TAE alcanza el 36.2 por ciento de ecuatorianos, que es una tasa bastante importante. Se dice que los ecuatorianos somos los mayores emprendedores de la región. Sin embargo, apenas el 3% de los micro negocios superan los 3 años. Es decir, no se logran mantener en el tiempo, no tienen sustentabilidad económica ni financiera y por lo tanto no se convierten en ese motor de generación de actividad económica que podría impulsar el desarrollo no solamente familiar y personal local, sino también el desarrollo económico nacional. Entonces, apenas un 3% de los negocios superan los 3 años y el 80% de los emprendimientos fracasan. Consecuencia de la falta de planificación, la falta de diferenciación sobre todo y la falta de capacitación de los de los micro negociantes y yo creo que la falta también de programas y planes que vengan como diseñados como políticas públicas. ¿Qué requieren entonces los micro negocios para poderse mantener en el tiempo? Desde mi punto de vista requieren capacitación. En primer lugar, capacitación en todos los temas de gestión. en todos, absolutamente todos los temas de gestión empresarial porque la técnica empresarial, la gestión empresarial, si bien es cierto, tiene un componente muy importante que es la la visión personal. No es menos cierto que se debe conocer técnicamente para que se pueda precisamente entrar en una planificación de corto o largo plazo, en la investigación de los mercados, en la posibilidad de la diferenciación a través de la innovación y el desarrollo de nuevos productos y servicios. ¿Cierto? Y la otra yo digo el otro pilar que sostiene o que podría sostener que los micronegocios permanezcan en el tiempo es la liquidez y la liquidez que venga por las fuentes de financiamiento propiamente y por la gestión de la actividad en la cual se está incursionando. Entonces, ¿qué deberíamos transmitirles sobre todo desde, yo digo, desde la academia, ¿no es cierto? ¿Qué deberíamos transmitir a los microempresarios? En primer lugar que la administración financiera es una herramienta sumamente importante que permite planificar y organizar, ejecutar y controlar los recursos financieros del negocio que son recursos escasos y que al ser recursos escasos deben ser manejados de una manera mucho más cauta, no es así, pero sin frenar el estilo de gerencia. Yo puedo manifestar que hay varios estilos en la gerencia, un estilo conservador por ejemplo, un estilo muy conservador donde se puede privilegiar la seguridad sobre la rentabilidad por ejemplo, un estilo mucho más dinámico, mucho más agresivo, ¿no es cierto? Donde se va quizá a privilegiar la rentabilidad sobre la seguridad, es decir, sin perder lo más importante que yo creo que es la participación del ser humano en los negocios, en la actividad empresarial, cuidando obviamente la casa donde vivimos, sin embargo, creo yo que la capacitación para ese micro negociante, para ese micro empresario, para aquel emprendedor que va a incursionar en un determinado mercado, es sumamente importante el conocer por lo menos ciertas herramientas, en tener una noción de esas herramientas para minimizar los riesgos financieros. La administración financiera entonces contribuye a la toma de decisiones que está relacionada con las inversiones, con el ahorro, ¿no? Muchas, nosotros frecuentemente escuchamos que los ecuatorianos yo diría que en muchas partes de Latinoamérica no tenemos cultura de ahorro, pero creo que también es porque no tenemos disciplina en la administración de nuestros recursos. No todo es simplemente falta de voluntad, sino también yo pienso que la generación podemos hacerlo, pero si generamos una cultura de ahorro a través de una buena organización, de una planificación, de un control de nuestros recursos escasos, lo podríamos hacer. Importantísimo las fuentes de financiamiento. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento más baratas con las que debería yo trabajar? Queridos amigos, amigas que nos escuchan, en realidad muchas veces los micro empresarios prefieren el financiamiento informal que el financiamiento formal. Hay datos emitidos por la superintendencia de bancos donde hay una apenas el 12% del crédito total a nivel nacional, el 12.6% del crédito a nivel nacional se destina para los los créditos de emprendimiento de micro empresa a la micro empresa son los micro créditos eso genera una brecha muy alta de necesidad de financiamiento del estudio que les comentaba en los mercados de la ciudad de Ibarra se detectó que el 76% del de los requerimientos de financiamiento se recurre al crédito informal 76% ese es un espacio muy alto muy amplio que se está permitiendo que la informalidad en el manejo financiero esté ahí con costos sumamente elevados y que no solamente son costos financieros eso también tiene un costo social y muy alto entonces no es únicamente que se encarece el dinero y que me hacen perder plata sino que también está afectando a las familias y a la sociedad en general es un costo muy muy alto entonces las fuentes de financiamiento para mí pues son importantes el conocer cuáles son los créditos que me van a permitir verdaderamente apalancarme porque ustedes saben que el apalancamiento o el endeudamiento se puede hablar de un apalancamiento la palanca que nos ayuda a conseguir metas mucho más altas pero no cualquier palanca y perdonen la la comparación pues yo siempre creo que el apalancamiento financiero es como el atleta que lo va a hacer que va a hacer su salto con garrocha cuál es la garrocha que toma cualquiera cualquier garrocha no aquella que se ajusta a sus propias características no tiene que ser no tiene que ser muy larga no es muy pesada no es demasiado rígida etcétera lo mismo pasaría con el crédito no cualquier crédito es un apalancamiento para un micronegocio tiene que ser un apalancamiento un crédito que se molde a las condiciones propias de cada micronegocio costos plazos garantías etcétera pero la informalidad en el financiamiento es un factor importante que no contribuye a la sostenibilidad de los micronegocios algo que debe conocer un microempresario un micronegociante un emprendedor es precisamente cuando la planificación estratégica como un proceso sistemático coherente armónico que le va a permitir al negocio implementar los planes y las estrategias para alcanzar los objetivos de largo plazo y entonces aquí sí se espera que los micronegocios no sean foquitos intermitentes que se encienden y se apagan sino sean verdaderamente fuentes de ingreso con miras a crecer con miras a transformarse en microempresa en mediana empresa y ojalá en la gran empresa un proceso de crecimiento que debe estar precisamente a través de una planificación entonces un microempresario un emprendedor debe conocer de planificación estratégica debe capacitarse en planificación estratégica la gran diferencia la gran diferencia entre el microempresario empírico y el microempresario capacitado está precisamente en la planificación en la detección de los riesgos en la mitigación del riesgo pensando en una sostenibilidad de largo plazo en el crecimiento y transformación de ese pequeño emprendimiento a la gran empresa y entonces ahí se puede ver las fases que todos conocemos que yo creo que los microempresarios deben estar conscientes no solamente conocer sino estar conscientes cuál es la visión dónde quiero ponerle a mi negocio después de cuatro años después de cinco años después de tres años dónde quiero estar pero verdaderamente dónde quiero estar yo no no digo que no hay que soñar es importante soñar porque los sueños nos motivan y nos promueven pero sin embargo la forma de sostenibilidad de un negocio es mirar como objetividad la visión de futuro cómo quiero y dónde quiero llegar para qué estoy en el mercado para qué estoy actualmente que es la visión cómo formulo mis objetivos de largo plazo y muy importante cómo elaboro un análisis competitivo que podría bien estar dado por un FODA ese análisis competitivo es decir cuáles son mis fortalezas qué es lo que yo sé cuál es mi know-how cuál es mi forma de trabajar cuáles son las debilidades que me falta y las oportunidades donde voy a entrar y cuáles son las amenazas del mercado para caer en una planificación operativa que apunta sostenga y mantenga la visión de largo plazo porque la planificación operativa en términos sencillos y generales es la herramienta de gestión de corto plazo esos planes operativos que deben apuntar a los objetivos de largo plazo en la comparación pero si yo quiero irme de vacaciones a Miami después de tres años y nunca hago nada para irme de vacaciones no lo voy a lograr si yo quiero que mi empresa si declaro que mi emprendimiento sea líder en un mercado después de cinco años y no hago nada para liderar porque no he alineado los planes operativos con los objetivos estratégicos verdaderamente la probabilidad de éxito es muy muy baja el microempresario entonces debe entender la importancia de la planificación de la planificación estratégica de la planificación operativa para alcanzar sus objetivos de largo plazo la planificación operativa facilita la coordinación de los recursos con los que dispone el negocio recursos físicos instalaciones maquinaria recursos tecnológicos recursos financieros el talento humano que desde mi perspectiva el talento humano es lo más importante que se debe cuidar en cualquier negocio en cualquier gran empresa incluso y mucho más en una microempresa que es un negocio que está empezando fundamental para el micro negocio la contabilidad el registro contable la historia financiera se escribe en la contabilidad de la empresa ¿por qué la gran empresa? nos preguntamos ¿por qué la gran empresa? si tiene todo esto si planifica si controla si optimiza sus recursos si tiene la información y por qué el microempresario el pequeño negocio la tienda de barrio no lo tiene y entonces esa es la capacitación de la que hablaba yo al inicio que debe tener un microempresario un emprendedor para disminuir el riesgo y para aumentar la probabilidad de sostenerse a través del tiempo esa contabilidad que tiene que estar mirada no como lo miramos muchas veces aquí en nuestro país lamentablemente o por lo menos acá en la región hemos visto la contabilidad simplemente como la posibilidad de pagar impuestos y entonces la vemos como una carga y no como realmente una herramienta que le ayude a tomar decisiones la contabilidad no es solamente pagar impuestos la contabilidad para nada es solamente pagar impuestos la contabilidad es precisamente esa fuente de información financiera que le permite tomar decisiones en función de los datos históricos que la actividad empresarial va arrojando y entonces hay que enseñarle al microempresario al pequeño emprendedor que lea los estados financieros que tenga contabilidad y que sepa interpretar esos estados financieros ¿cómo? pues utilizando las herramientas más simples y sencillas que hay ¿verdad? una lectura adecuada de los balances debe ser utilizando métodos de análisis esos tradicionales que todos nosotros aquí en la sala conocemos pero que de pronto el propietario de la peluquería de la tienda de barrio del gimnasio ni siquiera sabe que existen por eso la capacitación desde mi punto de vista es un factor fundamental en la sostenibilidad de un negocio pequeño qué importante que es manejar las razones financieras ¿por qué si la empresa lo hace y por qué no el microempresario? ¿por qué no se mide la liquidez? ¿por qué no se mide el endeudamiento del apalancamiento? la actividad la rentabilidad muchos de los negocios que de los micro negocios pueden tener utilidades pero no ser rentables la rentabilidad el microempresario debe entender que la utilidad y la rentabilidad son dos cosas distintas es importante que haya utilidad pero es más importante que haya rentabilidad esa velocidad de crecimiento de su inversión es importante que el el microempresario conozca que la liquidez es la vida de su empresa de su de su de su negocio que la liquidez es para el negocio como la sangre para el cuerpo humano nosotros podemos tener un un cuerpo muy fuerte huesos muy grandes músculos muy grandes pero si no tenemos sangre morimos un negocio puede tener instalaciones puede tener activos puede tener mercaderías puede ser una fábrica exclusiva pero si no genera liquidez muere entra en bancarrota entonces que importante que el microempresario conozca aquellas herramientas que también el gran empresario lo hace perdón nos queda cinco minutos si gracias como no determinar el ciclo de conversión del efectivo como no saber que el dinero se mantiene inmovilizado cuando yo tengo excedentes de inventarios cuando yo tengo crédito cuando doy crédito a plazos muy grandes cuando mis proveedores me dan plazos muy cortos entonces yo creo que la lo más importante para que un micronegocio pueda mantenerse en el tiempo desde la óptica del manejo gerencial es el conocimiento de sus de su cuestión de su posición financiera nada más para comentarles y para terminar que hemos analizado aquellos micronegocios que pueden ser más rentables y que de hecho están ahora siendo en la palestra como los más importantes novedosos creativos y que están dejando buena rentabilidad aquí la la sociedad es una sociedad que prefiere tener una un cuerpo esbelto entonces el cuidado la belleza los fines las actividades recreativas vacacionales la venta de productos orgánicos a domicilio son quizá los negocios más importantes en conclusión yo creo que los microempresarios y los emprendedores requieren de capacitación en administración en gestión financiera con medidas a crear negocios sustentables el gobierno o los gobiernos deben inyectar recursos de fomento a las EPS a la economía popular y solidaria para contribuir a los emprendimientos con fuentes de financiamiento a costos razonables generar políticas públicas de apoyo a los micronegocios mediante incentivos tributarios y de acompañamiento técnico propiciar la asociatividad para instalar negocios con mayores potencialidades minimizando los riesgos inherentes a las inversiones muchísimas gracias esta pues mi exposición estoy y quedo atento a cualquier inquietud que ustedes quieran hacer muchas gracias buenos días muchísimas gracias Miguel por haber hablado sobre la importancia que tiene la gestión financiera en los micronegocios y claro poner a la mesa la realidad que se vive en Ibarra con este estudio que nos ha compartido que no dista mucho de la realidad de las microempresas de Loja yo diría de todo el Ecuador en realidad se necesita que estas microempresas tengan un apoyo directo desde la academia desde la universidad lo estamos trabajando pero debemos seguir trabajando más y también el tema de las políticas como comentaba Miguel de generar esas políticas adecuadas para que el financiamiento impulse el desarrollo de estos microempresarios si bien es cierto existen en la banca privada créditos dirigidos al sector microempresarial pero las tasas de entidad son realmente abismales no permiten al microempresario surgir no es cierto entonces la gran limitante como lo comentó ya Miguel es el tema también de la liquidez el financiamiento que pueden tener estas microempresas para poder ser sostenibles en el tiempo agradecemos a Miguel por su grande presentación y a continuación vamos a dar paso a nuestra última presentación nos va a acompañar la magíster Mónica Costa Ruiz con el tema sostenibilidad empresarial como fuente de ventaja competitiva voy a leer brevemente el currículo de nuestra compañera Mónica ella es estudiante de doctorado en administración estratégica de empresa de la Politécnica Universidad Católica del Perú magíster en gestión empresarial por la Universidad Técnica Particular de Loja y economista por la misma universidad tiene una certificación internacional en economía social y solidaria por la GEO y la Universidad Nacional de Loja ha desempeñado cargos como coordinadora de la maestría en responsabilidad social de la UTPL ha sido coordinadora general de los posgrados del área administrativa sugerente de proyectos de DEPROSUR y posee 13 años de experiencia en el ámbito de la docencia y consultoría ha realizado publicaciones científicas indexadas en bases de datos como Scopus y Latteíndex en temas relacionados a la responsabilidad social marketing redes sociales y tecnologías de la información adelante Mónica con su presentación gracias Zulema por la presentación me uno asimismo a las felicitaciones para Camila y Miguel por sus excelentes aportes durante este conversatorio a continuación me voy a permitir compartir el tema que se va a desarrollar durante estos 20 minutos y que lo he denominado pues sostenibilidad empresarial como ventaja competitiva pero ¿por qué hablar o topar el tema de la sostenibilidad desde un ámbito empresarial? sin duda que la sostenibilidad es una fuente o la sostenibilidad empresarial es una fuente que nos lleva a generar desarrollo empresarial a generar desarrollo sostenible a generar beneficio social pero ¿cómo podemos hacer para que las empresas no solo consideren a este ámbito de la responsabilidad social y la sostenibilidad como una fuente de generación de beneficio para la sociedad y para el medio ambiente sino que también lo interioricen como una estrategia que permite alcanzar a las empresas ventaja competitiva de hecho como académica es uno de los retos que nosotros enfrentamos cuando queremos convencer a las empresas que implementen la sostenibilidad empresarial no solo para generar beneficio social y beneficio ambiental por ello he querido abordar esta exposición desde este ámbito de una estrategia empresarial que genera ventaja competitiva y si bien Camila ya en su primera exposición abordó un tema de cómo evolucionó esta terminología y probablemente por mi carácter de docente y académica pues me he permitido desarrollar una línea de tiempo a través de la cual me quisiera enfocar a entender cómo evoluciona este término cómo evoluciona este concepto y para hablar de sostenibilidad empresarial sin duda tenemos que entender que esto surge como o surge a raíz de la denominada responsabilidad empresarial o responsabilidad social corporativa en ese sentido me gustaría mencionar que ya en 1953 Bowen inició el análisis de la importancia que tiene que la empresa se vincule con la sociedad que la empresa entiende que no entienda que no es un ente aislado encargado únicamente de producir bienes y servicios para satisfacer necesidades sino que también ésta tiene la obligación de vincularse con la sociedad a través de que de entender sus necesidades de conversar de dialogar con estos entes ¿no es cierto? Más adelante SETI en 1975 ya analiza la responsabilidad social en tres etapas en una etapa obligatoria en la cual la empresa pues lo primordial y lo primero que tiene que hacer es mantenerse en el mercado incursionar en el mercado producir bienes y servicios generar utilidades para justamente mantenerse y por otro lado en esta etapa obligatoria pues la empresa sin duda debe cumplir con todas las regulaciones y las leyes existentes en el territorio en donde opera luego la empresa una vez que logra cumplir esta etapa pasa a una segunda etapa que es la etapa política en donde la empresa un poco ya empieza a conocer el entorno en donde se desenvuelve empieza a escuchar las necesidades y las demandas de la sociedad y ya en una etapa responsable miren ustedes de la denomina la etapa responsable es decir en esta etapa la empresa ya no solo debe escuchar sino que debe anticiparse a lo que la sociedad espera de esa empresa tanto a nivel de recursos humanos como a nivel ambiental un año más tarde Ackerman en 1976 incluye dentro de esta terminología de responsabilidad social un componente primordial de la sostenibilidad como es la ética y el compromiso con la comunidad pues estos son factores determinantes del beneficio social pero también son factores importantes de la generación de una buena reputación empresarial pues se establece aquello que se considera aquellas acciones que se consideran como moralmente correctas o éticamente adecuadas años más tarde Carroll en 1979 establece cuatro categorías de la responsabilidad social que están íntimamente relacionadas como son el aspecto económico el aspecto legal el aspecto ético y un aspecto discrecional y que más adelante vamos a ver que son las bases sobre las cuales se sustenta la sostenibilidad empresarial Freeman en 1980 incursiona un término bastante interesante y que de hecho aquellas empresas que mencionan o que se consideran socialmente responsables o sostenibles consideran a los denominados stakeholders o grupos de interés es decir una empresa que busca la sostenibilidad empresarial sin duda debe considerar las expectativas de sus grupos de interés atenderlos pero sobre todo dialogar con ellos Grooker en 1984 por su lado ya no sólo considera la RCE como una estrategia de vinculación con la sociedad de atención a los stakeholders sino que la considera como una oportunidad de negocio y que justamente es lo que yo pretendo resaltar durante estos minutos de exposición el quinto más adelante en 1997 y retomando aquellas categorías de Carroll diseña la denominada triple cuenta de resultados que justamente es sobre la que se basa el desarrollo sostenible y la sostenibilidad considerando tres aspectos fundamentales en la gestión empresarial y en el desarrollo económico de los pueblos que son los aspectos económicos sociales y medioambientales considerando los aspectos económicos como aquella base fundamental sobre la cual las empresas deben operar entendiendo que sólo una empresa que genera ganancias que genera utilidades que permanece en el mercado es una empresa que puede responder a las demandas sociales y que puede responder ante los posibles impactos ambientales que su actividad genere y más allá de responder que pueda prevenir ya en la década entre el 2000 y el 2010 surge este concepto que Camila bien lo mencionaba y de hecho hacía una referencia muy buena respecto al desarrollo sostenible y los ODS en el que el desarrollo sostenible si bien se convierte en una meta de las naciones también en esta en esta década converge el sector privado para que este también aporte al desarrollo sostenible entendiendo que este no solo es responsabilidad de los estados de los gobiernos sino que son todos los actores de la sociedad los que pueden aportar a que este se cristalice es así que converge el sector privado a través de la responsabilidad social empresarial y que ahora mucho hablamos sobre sostenibilidad empresarial y en este sentido y con esta breve reseña histórica quisiera mencionar que al entender a la responsabilidad social y a la sostenibilidad empresarial como una estrategia que genera valor que genera beneficio para la sociedad Porter y Cramer en el 2011 establecieron o reconocieron a la RCE como un instrumento de generación de valor compartido argumentando que este valor comprende que las necesidades sociales no solo son las convencionales necesidades económicas sino que también reconoce que los daños o debilidades sociales crean con frecuencia costos internos para las empresas como es el desperdicio de energía de materias primas accidentes costosos y la necesidad de formación a sus empleados para compensar la deficiencia que puedan tener estos en la educación es decir que Porter y Cramer reconocen que la responsabilidad social o que ser socialmente responsable le genera beneficios para la empresa puesto que se mitigan algunos daños o algunas debilidades que se puedan generar al interior de la empresa por la falta de atención de estos asuntos sociales de estos asuntos de la sociedad pero también entienden que los empleados son parte fundamental de la organización y que es a través de ellos que se puede crear este valor para justamente generar beneficios para la empresa consideran además que abordar los daños sociales y las restricciones no necesariamente aumentan los costos miren qué importante este análisis pues muchas de las empresas consideran que ser socialmente responsables genera costos y no lo ven desde una parte de inversión la responsabilidad social la sostenibilidad empresarial debe ser entendida como este aspecto fundamental que implica invertir para luego generar réditos para la empresa es decir que para las porque las empresas al ser socialmente responsables al ser sostenibles pueden innovar utilizando nuevas tecnologías implementando nuevos métodos operativos de gestión que sean más amigables con el medio ambiente y esto sin duda podrá generar o aumentar la productividad y expandir los mercados y aquí quiero dejarles este concepto de mercado para abordar la siguiente temática que es la temática de las ventajas competitivas ya en el 2017 Raufle y otros y lo menciono porque es un libro que me parece súper didáctico e interesante para el abordaje de estos temas sobre todo cuando somos docentes y queremos impartir esta temática a nuestros estudiantes estos autores mencionan que el objetivo último de la RCE es buscar la sostenibilidad por lo tanto se puede concluir que la empresa tiene el compromiso de generar resultados económicos positivos para su empresa sin duda sino no sobrevivirá en el tiempo pero esto no implica que deba descuidar los aspectos ambientales y sociales dado que como agente dinamizador de la economía su actividad crea externalidades pero hacerse cargo de esas externalidades no tiene por qué convertirse en un costo adicional sino que se puede tomar como una inversión la sostenibilidad en este sentido y conceptualizando la sostenibilidad empresarial pues entendida esta como el objetivo mayor de la RCE que permite operar a la organización bajo una perspectiva económica ambiental y social es decir una empresa sostenible es aquella capaz de permanecer en el mercado de forma competitiva sin dejar de lado el cuidado del medio ambiente y el respeto del derecho de las personas de hecho en esta gráfica pequeña podemos ver que la sostenibilidad justamente se sustenta en estos tres aspectos el planeta las personas y las ganancias o el sistema financiero de su empresa bien conceptualizada la sostenibilidad es hora de entender otro concepto como es la ventaja competitiva miren ustedes que Portre en 1900 indicó que la ventaja competitiva es necesaria para que las empresas se diferencien de la competencia y permite tener una oferta de valor única que hace que los clientes prefieran a una empresa sobre otra y de hecho me permitió citar esta gráfica en donde vemos tres globitos blancos y un globo rojo que destaca de los otros justamente centrada la ventaja competitiva en esta estrategia de diferenciación ¿no es cierto? y ¿cómo puede una empresa diferenciarse a través de la responsabilidad social a través de la sostenibilidad empresarial a través de la implementación de modelos de gestión que generen valor para la sociedad respeto para el medio ambiente pero que también consideren a este consumidor entendiendo que el consumidor actual tiene preferencias y necesidades diferentes de hecho vemos en esta grafiquita un consumidor diferente un consumidor si lo queremos llamar incluso un consumidor verde un consumidor más consciente de las necesidades de los problemas de los problemas ambientales que estamos enfrentando en la actualidad y justamente esta ventaja competitiva esta diferenciación debe enfocarse a satisfacer a un consumidor completamente diferente completamente consciente de las situaciones por las que atravesa nuestra sociedad por ello dentro de el análisis de la sostenibilidad y la ventaja competitiva en el centro se encuentra este consumidor un consumidor más exigente que tiene un creciente interés en los aspectos y en los problemas sociales y medioambientales las empresas también se enfrentan a una mayor presión por parte de los grupos de interés y los organismos internacionales que le demandan un comportamiento más responsable es así que el consumidor de hoy tiene preocupaciones y motivaciones ligadas con el cuidado del medioambiente y llega a premiar a las empresas que son sostenibles y en otros casos incluso puede llegar a boicotear a aquellas que no lo son y quienes me acompañan y son comunicadores sociales entienden que el acceso a las redes sociales el acceso a las nuevas tecnologías sin duda han abierto un canal de comunicación muy potente y que puede ser y que puede afectar terriblemente la reputación de una empresa o que incluso la puede potenciar siempre y cuando sea adecuada su gestión este consumidor también es un consumidor altruista ya no solo es un consumidor con libertad de expresión que a través de redes sociales expresa sus sentimientos expresa sus opiniones sino que también es un consumidor altruista cuyo sentimiento de altruismo se ha convertido en un factor clave que motiva a las elecciones de compra es decir el consumidor ya no solo busca satisfacer sus necesidades de bienes y servicios satisfacer sus deseos sino que también busca satisfacer esos sentimientos altruistas que lo llevan incluso a elegir nuevos bienes y servicios tal es así o tanto ha cambiado el consumidor que sus intereses van más allá de comprar un bien o de adquirir un servicio en un estudio desarrollado por Edelman en el 2019 que es una agencia de comunicación estadounidense establece que un 53% de los consumidores está de acuerdo en que cada marca tiene la responsabilidad de involucrarse en al menos un problema social que no afecte directamente a su negocio es decir el consumidor ve con buenos ojos aquellas empresas aquellas marcas que están prestas y dispuestas a solventar y a resolver problemas sociales esto es tan importante para las marcas y para las empresas que para el año 2019 más de la mitad de las marcas estudiadas el 56% de estas marcas enfocaron sus estrategias de marketing a destacar su aporte a la solución de los problemas sociales pues entendieron que al consumidor es un tema que le preocupa y que le interesa bien por otro lado la sostenibilidad en este sentido se convierte en una fuente de ventaja competitiva porque las empresas cuya identidad se fundamenta en la sostenibilidad proyecta una imagen corporativa socialmente responsable que genera una buena reputación por lo tanto un buen posicionamiento en la mente del consumidor e incluso la elección del consumidor por temas de tiempo no me voy a detener a mencionar estos conceptos importantísimos dentro del área del marketing pero los dejo unos segundos con estos aspectos fundamentales que la empresa debe entender al momento de diseñar su estrategia de ventaja competitiva como es la identidad imagen reputación posicionamiento y elección del consumidor ¿de acuerdo? si tenemos claro que la sostenibilidad se convierte en una fuente de ventaja competitiva porque el consumidor es un consumidor diferente que busca satisfacer sentimientos altruistas entenderá que el ofrecer el potenciar una marca socialmente responsable permitirá que este consumidor elija el producto su producto sobre otro ¿de acuerdo? y finalmente para destacar y entender cómo se encuentra la sostenibilidad en el Ecuador pues el año anterior realizamos un pequeño zoneo a un total de 95 empresas de distintos sectores y de distintos tamaños para analizar dos dimensiones de la responsabilidad social o de la RCE como son los aspectos medioambientales y los compromisos éticos encontramos miren ustedes que las grandes empresas son las que mayor nivel de cumplimiento tienen de este indicador las pequeñas empresas y las medianas empresas aún no llegan al cumplimiento del 50% del indicador mientras que en cuanto a las microempresas pues su cumplimiento aún es muy débil en cuanto a los compromisos éticos y que al inicio de la exposición comentaba una empresa que pretende ser sostenible sin duda debe basar su gestión en los aspectos fundamentales como son la ética en este sentido observamos pues que las microempresas las pequeñas medianas y grandes empresas tienen niveles de cumplimiento diferentes siendo una vez más las grandes empresas las que tienen un nivel de cumplimiento superior en cuanto al indicador de compromisos éticos teniendo un 93% de cumplimiento la mediana empresa un 85% pequeño 80% y la microempresa un 62% vale destacar que este indicador está compuesto por una serie de actividades que las empresas o cumplen o no cumplen dentro de cada uno de los indicadores y ya realizando unas reflexiones finales y comprometida con el tiempo que voy 19 minutos me permito compartir con ustedes estas reflexiones la empresa que desea diseñar una estrategia de ventaja competitiva basada en la sostenibilidad debe entender que el actor clave en el proceso de posicionamiento de una empresa es el consumidor ¿de acuerdo? y que es el quien elige la empresa la marca o el producto por lo tanto debe ofrecerle o debe generar una oferta de valor diferenciada las organizaciones deben comprender que hoy en día el sentimiento altruista de las personas se ha convertido en un factor clave que motiva las elecciones de compra por lo tanto la conducta del consumidor se ha incluido a satisfacer necesidades desde una óptica más responsable por lo que se requiere desarrollar bienes y servicios con un enfoque innovador que atienda las motivaciones intrínsecas y extrínsecas y aquí considero que un factor innovador una fuente de innovación se encuentra en la economía circular por otro lado la sostenibilidad empresarial debe convertirse en parte del ADN de las organizaciones ya que en un mercado globalizado donde las fronteras ya no existen y las empresas compiten a nivel global es imprescindible implementar estrategias de diferenciación y que éstas puedan estar basadas en la sostenibilidad empresarial finalmente la fuente de ventaja competitiva de la empresa está dada por su capacidad de gestión desde un enfoque socialmente responsable últimadas dolema compañeros muchísimas gracias gracias Mónica le agradecemos por su clara exposición donde nos ha dejado claramente la importancia que tiene el posicionamiento para una empresa desde el consumidor desde la óptica del consumidor ¿no es cierto? yo diría que incluso con el tema de la pandemia hemos hecho más conciencia de la importancia que debemos tenerle al medio ambiente ¿no es cierto? todo a nivel mundial con esto que hemos pasado de la pandemia creo que realmente hemos hecho esa conciencia porque a lo mejor hemos estado como muy apacibles un poco distantes de lo que se estaba viviendo y creo que ahora desde que hemos vivido esta realidad esta dura situación pues el consumidor como bien dijo Mónica ha cambiado su estilo incluso de consumo y de vida y va a demandar en el mercado pues productos que tengan este compromiso con relación al impacto al medio ambiente ¿no es cierto? y que van a buscar empresas que sean socialmente responsables pues agradecemos a todos los ponentes por sus magníficas presentaciones y a todos ustedes por su participación los invitamos nuevamente a compartir este encuentro científico que se encuentra en las redes sociales del IIT de la UTPL esperamos que este evento haya sido lucrativo para ustedes y los vemos en el próximo o en el último jueves del mes de noviembre que tengan un buen día a todos directamente de la UTPL de la UTPL de la UTPL de la U TPL Gracias.